Quiero saludar a las compañeras y compañeros que por primera vez vienen y en realidad todas y todos porque venimos de agendas apretadísimas de todas las semanas estamos organizando alguna movida de lucha y además de las recorridas de escuelas y todo por las problemáticas específicas pero todos ustedes han estado así como acompañando un montón cada una de las iniciativas y por eso incluso habíamos tenido muchas dudas de si había que conservar esta fecha para la reunión pero bueno en definitiva decidimos hacerlo a partir de una consulta que hicimos con todos ustedes así que bien, agradecerles que hayan venido y que sigamos organizando este cuerpo de delegados La idea es arrancar un poquito con la situación nacional y provincial que marca la práctica que estamos llevando adelante en las escuelas Desde la comisión directiva lo que estamos analizando, que venimos analizando en las distintas reuniones de delegados, en las asambleas y demás es que el ajuste que está aplicando el gobierno se duplicó, se triplicó, se cuadruplicó a partir de la asunción de masa que además asumió como superministro con un montón de ministerios a cargo y por lo tanto también con muchas posibilidades de redoblar este ajuste Se le ha pasado más tiempo en Estados Unidos que acá prometiéndole al FMI que va a hacer bien los deberes La semana pasada volvió a estar en Estados Unidos planteando, pidiendo autorización para seguir adelante con el plan y viendo qué le decía el FMI de la revisión de este ajuste y le dijeron que va bien pero que le falta que nosotros apenas asumió, vimos el ajuste enorme que se hizo en educación y en salud y que vemos que se sigue desarrollando no solamente a partir de la brutal inflación que devalúa permanentemente nuestros salarios sino de cosas concretas como por ejemplo el ajuste en las políticas de discapacidad el ajuste en salud, el conectar igualdad y todo lo que vimos Ahora prometen incluso cuatro meses de shock que si lo empezamos a contar desde ahora van a abarcar el fin de año y el verano lo cual es bastante peligroso porque también es cuando se votan ahora a fin de año, noviembre y diciembre, los presupuestos nacional y provincial y es cuando nosotros estamos más cansados y con la guardia un poco más baja entonces creemos que tenemos que poner eso en el horizonte porque es lo que nos va a plantearse seguir redoblando la lucha Por otro lado, las centrales sindicales y los sindicatos que son también del mismo color político que el gobierno o sea, responden al frente de todos Daer, Yasky, Varadel, Marcelo Goyleardo todos son de las distintas salas del frente de todos y son los que ni con Macri ni con este gobierno han movido un solo dedo para organizar a la clase trabajadora para que enfrente el ajuste de conjunto que estamos recibiendo En ese sentido, nos parece importante recalcar que, bueno, lo vamos a tomar después lo de la elección de la CTA, pero vamos el 9 de noviembre a una elección de la central sindical a nivel nacional y provincial en la que vamos a enfrentar a estos burócratas que son los que no han movido un solo dedo para que nuestras condiciones laborales, salariales y previsionales sean otras que las que son hoy Nosotros veníamos viendo un corrimiento en general de la agenda política hacia un discurso más de derecha Se lo ve a Millet ganando terreno en los medios y nosotros vemos poco probable que sea aunque Bolsonaro la candidata que acaba de ganar en Italia nos prometan que a nivel internacional hay un escenario en el que hay un corrimiento general a la derecha vemos poco probable que Millet pueda capitalizar eso No obstante, la función que tiene Millet es hacer que toda la agenda política de la superestructura política nacional se corra a la derecha Entonces todos están peleando a ver quién es el que va a ajustar más el que va a reprimir más y de hecho lo hacen Por eso nosotros salimos rápidamente y eso generó mucha discusión incluso al interior de ATEM, en las escuelas y todo lo demás pero nosotros como directiva cuando fue el atentado a la vicepresidenta salimos rápidamente a repudiarlo porque opinábamos que era parte de un mecanismo de decir que todo está habilitado incluso atentar contra la vicepresidenta de la Nación Nosotros vemos también que la represión que empieza a haber en distintas provincias y que en la provincia de Río Negro se dio hace aproximadamente 10 días contra el LOF, no me quiero equivocar LOF, Winkul, Lafken, Mapu creemos que es parte de esto de intentar aleccionarnos a todos empezando por aquellos sectores que están quizás más lejos, más aislados o que pueden ser rápidamente demonizados acusándolos de terroristas de ser de la RAM, de cualquier cosa para ganarse el apoyo de la comunidad en la represión de esos sectores que en realidad lo que están haciendo es defender el territorio y su derecho a vivir en él y a desarrollar su cultura en él Bien, creemos que las dos cosas están relacionadas que tienen que ver con esto de instalar que está bien la violencia política de la derecha para hacer valer sus ideas por eso nos parece importante que nuestro sindicato se plante contra eso y le diga que no y por eso hemos participado por ejemplo también la semana pasada en la acción que se hizo en la marcha que se hizo desde el Fortín hasta el Puente y todo lo demás y creemos que hay que seguir tomándolo por suerte vi llegar también a un grupo de compañeras y compañeros que están tomando fuertemente los 30 años de la bandera Mapuche que calculo que en algún momento van a pedir la palabra para contar mejor todo lo que están haciendo pero creemos que tiene que ser tomado por el conjunto, digamos que no solamente es algo que tiene que tomar la comisión directiva y que además creemos que es muy importante valorizar lo que se hace en cada una de las escuelas los jardines los institutos de formación docente con el tema de la interculturalidad que encarnado en nosotros es mucho más que el discurso del gobierno que le cambia el nombre y le pone el nombre de la diversidad cultural y el mismo día, el día anterior reprime a las hermanas Mapuche las metes presas a ellas, a sus hijos y las hace parir en cautiverio como hace 500 años atrás bien en esa agenda derecha nosotros opinamos que estamos en una situación que se va a poner más compleja que así como se ha ido agravando paulatinamente que lo vemos todo el tiempo con respecto a nuestro poder adquisitivo y la posibilidad que tenemos de dar respuesta a las necesidades elementales que tenemos nosotros y nuestras familias creemos que el año que viene en Neuquén incluso que estamos un poco mejor porque conquistamos el IPC nosotros a principio de año dimos una pelea muy importante contra la conducción provincial de este sindicato que quería aceptar un acuerdo que Quintriqueo ya había aceptado ¿se acuerdan? que nos decían bueno ya está es como una cáusula de gatillo a fin de año lo que no cobramos lo cobramos todos juntos a fin de año imagínense si ahora nos roban con la cuarta categoría cómo se pide eso a fin de año nos sacan todo pero además de eso mientras tanto vos vas corriendo atrás de la inflación incluso con el IPC que tenemos hoy vamos corriendo atrás de la inflación bien en Neuquén logramos tener el IPC conservar el IPC porque desde las opositoras fuertemente desde la TEN Capital nos opusimos a que el TEN pudiera firmar el mismo acuerdo que había firmado Quintriqueo y gracias a esa oposición y a que no querían lucha Quintriqueo tuvo que tuvo el beneficio de tener también el IPC para su sector y para todos de todos ahora lo que ve el resto del país es que eso que a nosotros más o menos nos fue permitiendo pelearle a la inflación no lo tiene el conjunto de la clase trabajadora y el gobierno la conclusión que saca es que eso no le conviene para terminar de realmente pasar el ajuste que tiene que pasar porque lo están pasando a través de la inflación el ajuste todavía no pueden pasar frontalmente la reforma previsional que achicaría el gasto en jubilaciones toda la reforma de salud y de educación pero la van pasando a través de la inflación bien entonces el año que viene vamos a tener un problema porque este acuerdo por IPC se termina en febrero entonces para poder conquistar el IPC mensual que votamos en las asambleas o para mantener incluso el IPC trimestral que tenemos hoy si nosotros no nos empezamos a organizar desde ya como estamos haciendo en las asambleas y todo lo demás en el Ateneo Unificado en cada uno de los lugares en los que nos organizamos para discutir un pliego que incluya mucho más que la cuestión salarial porque la cuestión salarial es fundamental pero el tema es que nosotros estamos defendiendo cosas más profundas que es la educación de las pibas y pibes de la clase trabajadora que van a la escuela pública y nuestras condiciones laborales y previsionales para defender eso si no organizamos una gran lucha el año que viene vamos a estar codidos la vamos a perder por eso esta reunión es tan importante por eso nos parece tan relevante que se siga multiplicando que hoy haya delegados nuevos y que la tarea como plantearon varias delegadas de la mañana sea ir a buscar a los delegados que todavía nos faltan en las escuelas que todavía no lo han votado y que no es una tarea solamente de la directiva sino de cada uno de cada uno de ustedes de ir a buscar al de la escuela de enfrente que todavía no se organizó perdón por lo desordenado quería revalorizar también la lucha que dieron los trabajadores y las trabajadoras del Zunda los trabajadores mayoritariamente varones del Zunda ¿se acuerdan que nosotros en la asamblea anterior hicimos un saludo al conjunto de la asamblea nos sacamos una foto porque estaban en plena lucha siendo de las horas extra más otra serie de reivindicaciones salariales no consiguieron todo lo que pedían salarialmente sin embargo en un momento tuvieron a todo el gobierno a todas las patronales inclusive a nivel internacional tratando de boicotearlos pero los trabajadores de Brasil por ejemplo se solidarizaron con esa lucha y junto con la gran lucha que dieron ellos y el apoyo que consiguieron acá lograron torcerle el brazo a patronales durísimas bien solo un ejemplo si ellos hubieran perdido nosotros hoy estábamos en peores condiciones para todo lo que tenemos que encarar como ganaron la clase de conjunto está en mejores condiciones entonces eso nosotros lo tenemos que apropiar y tenemos que entender por qué la solidaridad de clase es tan importante como una forma de supervivencia y como una forma también de organizarnos para ir por mucho más que lo que estamos peleando dos cosas más que no me quiero olvidar nosotros tenemos una pelea que la estamos dando parceladamente pero que es la misma pelea este ajuste en educación lo están pasando hace unos cuantos años a partir del 2006 se votó la ley nacional de educación que es la que impulsó la nueva oleada de reformas educativas a nivel nacional y que en Neuquén la fuimos parando la fuimos parando la fuimos parando y en los últimos años de la mano de la conducción provincial de ATEN avanzó como forma de reforma en media el nuevo diseño curricular que supuestamente es super distinto de todos lados igual que el de la provincia de Río Negro por ejemplo el diseño la actualización del diseño del nivel inicial y ahora bueno la inclusión que atraviesa todos los niveles y ahora se vienen también con la reforma en primaria por cosas que hemos que nos hemos ido enterando de a poco todas esas reformas que se supone que solamente van a reformar la letra del diseño curricular en realidad lo que vienen a hacer es a hacer ley la precarización laboral la polifuncionalidad y la cuestión de no poner un centavo más en la construcción de edificios de cargos y de todo el refrigerio que se necesita y amontonar a las pibas y a los pibes a las estudiantes en las escuelas los jardines y los colegios secundarios que están sin crear uno solo más nosotros tenemos dos ejemplos concretos hoy una compañera de la PED6 a la mañana decía tenemos estamos esperando que nos construyan las aulas que necesitamos el comedor que necesitamos el gimnasio que necesitamos que venimos pidiendo hace un montón nos dijeron que lo iban a hacer y el año que viene este año paramos el despertino y el año que viene vuelven con lo mismo porque en el diurno no alcanzan las aulas para que estén todas las pibas y los pibes entonces y en el CEP40 nos prometieron que iban a empezar en agosto y después nos prometieron que iban a empezar en octubre la construcción de las nuevas aulas para no estar en un anexo no lo piensan hacer ¿sí? hace 20 años el foro en defensa de la 2302 hizo un análisis importantísimo de distintos niveles de afectación de los derechos que tenían que ver con la justicia con la salud con la educación eran 5 aspectos me estoy olvidando 2 y en ese documento decían en el 2003 que en la zona oeste que era donde había crecido fuertemente imagínense 19 años después cuánto creció toda esa zona no se habían construido escuelas y se necesitaban por lo menos 2 escuelas secundarias más bien desde ese momento hasta hoy solamente se creó la EP17 y se creó y ese mismo año hubo que ponerle trailers porque no alcanzaban o sea que después de esa construcción no hubo más construcción de escuelas secundarias para aquella zona y ha crecido enormemente nosotros lo sabemos porque todas las escuelas primarias que existen están saturadas de niñas y niños y las escuelas secundarias no sabemos cuántos hay desescolarizados siquiera bien lo que hacen los diseños curriculares lo que hacemos es venir a poner a poner en la letra esa realidad a decir que eso está bien y que lo tenemos que bancar sobre nuestras espaldas y que la escuela pública no tiene por qué ser un lugar donde los chicos y las chicas aprendan y puedan desarrollar un proyecto de vida sino que tiene que ser un contenedor y que el que quiera aprender se vaya a la privada ¿no? ese es el plan de largo plazo por eso nosotros opinamos que tenemos que seguir organizados y organizados por eso celebramos creemos que esta cosa que se ha ido dando durante este año con tanto esfuerzo de ustedes de nosotros esta reconstrucción de la tradición de este sindicato es lo más valioso que hemos podido hacer por eso reivindicamos todo ¿no? la asamblea que votó el paro que nos impuso incluso adelantar una semana el paro porque nosotros lo habíamos discutido para una semana después y la asamblea nos dijo ¿qué? una semana después lo queremos ya dentro de dos días y dentro de dos días fue un paro gigante eso los ateneos unificados las jornadas unificadas las jornadas de lucha que hemos organizado y esta reunión de delegados indican que vamos por buen camino y que estamos en muy buenas condiciones de preparar la lucha que se viene el año que viene y que sin duda tenemos que hacerla junto con los demás sectores el primer gran sector al que tenemos que sumar es a la comunidad las familias las madres y los padres de nuestros estudiantes que si bien en muchos lugares tenemos familias bastante digitadas por el MPN que van a hacernos la vida imposible la mayoría de las familias cuando nosotros establecemos una buena comunicación permanente la tenemos siempre de nuestro lado porque saben que somos los que peleamos las condiciones para que sus hijas y sus hijos estudien bien a esas familias no las tenemos que ganar y también tenemos que convocar a los trabajadores de la salud a los trabajadores de desarrollo social y a todos los trabajadores a los trabajadores y las trabajadoras desocupados que la están pasando mucho peor que nosotros y que son muchos también padres de nuestros estudiantes y maridos o esposas de nuestros compañeros y compañeras de laburo entonces primero con los laburantes y con la comunidad educativa para construir el plan de lucha que necesitamos hacia adelante la dejo a Patricia con lo que sigue me olvidé de algo muy importante que les quería contar estamos junto con el foro en defensa de la 2302 con el 102 y la defensoría del menor y el adolescente y la adolescente trabajando un material que surgió como necesidad de la reunión de directoras y directores que hicimos hace como un mes medio o dos meses surgió la necesidad de construir un protocolo bien nos empezamos a juntar con estas organizaciones y estamos por sacar un material que queremos que llegue a cada una de las escuelas que indica en cada situación a quien hay que llamar cuando al 102 cuando a la defensoría va a tener espacios en blanco para que cada uno complete bueno en nuestra zona cuál es el centro de salud al que tenemos que convocar el centro de fortalecimiento familiar el centro de asistencia a la víctima bien va a estar todo eso por un lado los indicadores también que tenemos que estar atentos para cuando tenemos que denunciar por ejemplo al 102 si creemos que hay maltrato abuso o cosas por el estilo y queremos que eso empiece a estar pero también queremos y es lo que nos hemos propuesto como directiva de TEN Capital permanecer en el trabajo con estas organizaciones para ver si podemos hacer talleres conversatorios todo lo que sea necesario que sirva para ir fortaleciendo esto que hacemos desde las escuelas y que ellas hacen desde su lado también en las mismas malas condiciones que nosotros porque no tienen el presupuesto necesario pero fortaleciéndonos entre trabajadores así que para que estén atentas que en cualquier momento sale el material no llegamos para hoy pero estamos en eso buenísimo bueno